Porque nada es imposible para Dios. Mis hermanos, vivamos este lunes, lunes 21 de febrero, donde hoy la palabra está tomada del Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 13 al 28. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús hubo bajado del monte, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos letrados discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Vete y no vuelva a entrar en él. Gritando y sacudiéndose, violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, quiero fijarme en este día, cómo el poder de Jesús es tan grande. Cómo había una multitud saludando a Jesús, cómo había gente que discutían por el camino. Y mientras Jesús se fijaba en eso, apareció uno que le contestó. Maestro, te he traído a mi hijo porque tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajo, rechina los dientes y se queda tieso. Y él le ha pedido a los discípulos que lo echen y no han sido capaces. Lo propio hacía ese muchacho del que está endemoniado. El que está endemoniado, dice la palabra, es un espíritu mudo. Hay gente que enmudece con la fuerza del diablo, con un espíritu malo. Hay gente que caen por tierra. Hay gente que caen tiesa, que echan espuma por la boca, rechina los dientes y se queda como muerto. Así pasaba con aquel muchacho. Y él le preguntó, entonces, le contestó Jesús, Estos discípulos no pudieron porque son gente sin fe. ¿Hasta cuándo lo tendré que soportar? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo? Y le dijo, tráiganlo y se lo llevaron a Jesús. El espíritu, dice la palabra, porque los espíritus reconocían a Jesús y le decían, ¿Por qué me va a echar? No te metas conmigo. No, por favor. Algunos le pidieron que lo echara a los cerdos. Y al ver a Jesús, dice que el espíritu retorció al niño y cayó por tierra. Y se revolcaba echando espuma, espumarajo. Y Jesús le preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que lleva eso? Y le dijo, desde muy pequeño, desde pequeño. Y muchas veces lo ha echado al agua, otra vez se lo echa al fuego para acabar con él. Si tú algo puedes, como dudando, oye lo que dice aquel hombre. Si tú algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. No hay paz en una casa donde hay un endemoniado, donde hay una gente que cae. Hay una gente que es poseída. Esa gente no deja que nadie trabaje. Y entonces aquel hombre, dudando, dijo, si algo puede. Y Jesús le replicó, si puedo, si puedo. Así te dice hoy a ti. Todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para el que tiene fe. Nada es imposible para Dios. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe. Tengo fe, pero dudo. Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Fortalece mi fe. Lléname de fe. Y al ver que acudía la gente, increpó al espíritu. Dice, inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Vete y no vuelvas a entrar en él. Le llegó su día. Le llegó su diciembre. Aquel espíritu inmundo. Porque llegó Jesús, quien da la orden. Espíritu mudo y sordo, vete, te mando. Jesús, que expulsa los espíritus con el poder de Dios, gritando y sacudiéndose y violentamente salió. Pero lo importante es que el niño se quedó como un cadáver. Eso no fue lo importante, sino que entonces todo el mundo decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano. Jesús estaba ahí. Jesús levanta de la muerte. Jesús levantó a Lázaro, Jesús detuvo el ataúd, el hijo de la viuda, que lo llevaban a enterrar. Jesús le dijo a la hija de Jairo, a ti te lo digo, niña, levántate. Es decir, que Jesús lo cogió de la mano y el niño se puso en pie. Porque el niño se puso en pie. No importa el demonio, no importa el espíritu, por grande que sea. Si Jesús llega, lo echa porque lo echa. No te preocupes por lo que tú estés pasando. Solamente invita a Jesús que vaya o háblale a Jesús o dile a Jesús lo que está pasando. Y Jesús les reprochó a los discípulos por su falta de fe. Porque ellos les dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo? Él les contestó, esa especie solo sale con ayuno y con oración. Que vivamos la gracia. No nos apartemos de Dios. No nos apartemos de la oración. Oremos con fe para que podamos echar todos los espíritus. Los espíritus que haya en nuestra casa, en nuestra familia. Los espíritus que haya en nuestra comunidad, los espíritus que haya en el esposo, la esposa, en el papá, en la mamá, en el hermano, la hermana, en los vecinos, en la vecina. Esos espíritus vamos a sacarlos de nosotros. Vamos a sacar el mal genio. Vamos a sacar esa presencia maligna. Todo lo que nos lleva al pecado, saquémoslo. Saquemos todo lo que nos aparta de la gracia y vivamos la presencia del Señor. Que Jesús y María te bendigan siempre. Por favor, suscríbete al canal si no lo ha hecho. Activa la campanita. También comparte y dale me gusta. Dios y María te bendigan.